Y atención, afiliados del INSEP, porque desde mañana 1 de febrero debuta la receta digital para los medicamentos. Estuvimos ya desde octubre haciendo el lanzamiento de las recetas electrónicas para todos los medicamentos ambulatorios. Estamos próximos a cerrar un acuerdo para hacer también las recetas electrónicas para los medicamentos de alto costo. A partir del 1 de octubre, bueno, recordarán porque estuvimos en un evento que lo trabajamos junto a las entidades que nuclean a los prestadores, al colegio de farmacéuticos y a la cámara de farmacias. Esto se fue dando en forma paulatina. En algún momento tuvimos algunas situaciones, establecimos prórrogas para que sepan y justamente ajustar esos detalles, pero a partir de mañana no va a haber más prórrogas y vamos a trabajar con recetas electrónicas. Sí, 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 cualquier afiliado que vaya a su médico, la receta van a ser en forma electrónica a través de la plataforma que todos los prestadores médicos los tienen en su sistema online, que es justamente el mismo sistema por el cual cargan la transacción de las prestaciones, la consulta, cualquier práctica. Así que no es nada del otro mundo, no es dificultoso, lo pueden hacer todos y lo van a tener que hacer todos. Esto quiero transmitir esto porque muchos afiliados, a ver, se presta a una confusión porque la gente dice, no, yo no sé cómo tengo que hacer. No tiene que hacer nada, el que tiene que hacer el trabajo es el médico. El afiliado va, consulta a su médico, el médico lo revisa, lo atiende, le interroga, hace lo que tiene que hacer, mira los estudios y prescribe una medicación. Esa aplicación la describe en la plataforma digital. De tal manera que el afiliado puede ir a su farmacia, cualquiera sea su farmacia, que esté dentro de las cámaras de farmacia o del colegio de farmacéuticos, y en este caso también de las farmacias de la Asociación Mutual de la Bancaria, que también tienen convenio con nosotros a partir de ahora, y recepcionar cuando se presenta en la farmacia, el farmacéutico o el asistente va con los datos del afiliado, sabe, entra al sistema y ve los medicamentos que están cargados ahí. El afiliado no tiene que hacer nada. Si el afiliado quisiera tener una copia de su receta, le puede pedir el código QR al médico para tener por cualquier eventualidad. Pero esto no requiere nada del afiliado, por eso entendemos que tenemos que trabajar todos juntos, porque de esta manera, ¿cuál es la ventaja? Primero, no se duplican recetas. Segundo, tenemos un historial en tiempo real del consumo de medicamentos de cada uno de los pacientes. Tenemos una auditoría en tiempo real, ¿sí? Así que, bueno, son elementos que son importantes para la gestión y la administración de una obra social. Si nosotros tenemos la predisposición del médico prescriptor y la predisposición de la farmacia, que es la que dispensa la medicación, no debería existir ninguna situación que complique justamente la recepción del medicamento de los afiliados. Un código específico, único, con un tiempo de vencimiento. Así que yo creo que estamos avanzando en la cuestión digital, muchas obras sociales ya los tienen aplicados. Obviamente, muchas obras sociales tienen muchos menos afiliados de los que tenemos nosotros. Pero, bueno, lo están utilizando y no tienen ningún inconveniente, así que no vemos por qué vamos a tener nosotros.